¡Suscríbete al canal! Y me puse a bailar y te pido perdón Soy de pocas palabras, pero mucho mejor Te voy a enseñar cómo vivir con poca cosa Cómo cazar mariposas Con un mar de colores yo te quiero pintar Con un mar de colores yo te quiero pintar En Puebla bailan así, se pierden en el momento Al ritmo dicen que sí, les gusta el movimiento Todo el mundo empieza a mirar, poco a poco y cada vez más En Puebla bailan así, se pierden en el momento Me entristece saber, hay gente que no baila ¿Pero qué voy a hacer? Pues te voy a enseñar cómo vivir con poca cosa Cómo cazar mariposas Con un mar de colores yo te quiero pintar Con un mar de colores yo te quiero pintar En Puebla bailan así, se pierden en el momento Al ritmo dicen que sí, les gusta el movimiento Todo el mundo empieza a mirar, poco a poco y cada vez más En Puebla bailan así, se pierden en el momento Se pierden en el momento Se pierden en el momento Con el ritmo y la voz Con las palmas y el amor Con el ritmo y la voz Con las palmas y el amor Con el ritmo y la voz Olvidamos el dolor En Puebla bailan así Se pierden en el momento Al ritmo dicen que sí Les gusta el movimiento Todo el mundo empieza a mirar Poco a poco y cada vez más En Puebla bailan así Se pierden en el momento Se pierden en el momento Les gusta el movimiento Todo el mundo empieza a mirar Poco a poco y cada vez más En Puebla bailan así Se pierden en el momento